Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 797 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 684 personas se recuperan desde casa, 73 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 40 hospitalizados. Para el lunes 24 de mayo lograron vencer el virus 52 personas, se notificaron 80 nuevos casos en 44 mujeres y 36 hombres. En Santander se lamenta el fallecimiento de 32 personas, 8 pertenecen a Barranca Bermeja, entre ellas 3 mujeres de 46, 73 y 74 años y 5 hombres de 40, 53, 54, 66 y 67 años. Con esta cifra el distrito supera el número de fallecidos durante toda la pandemia. Con un balance de 16.371 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.057 recuperados y 517 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad, también a acatar el toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito.